Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador Con las obras de Dios se salvan los enfermos Pero no era la socia, ni tampoco se nos creen Pero no era la socia, ni tampoco se nos creen Con las obras de Dios se salvan los enfermos Pero no era la socia, ni tampoco se nos creen Pero no era la socia, ni tampoco se nos creen Que se salvan los enfermos Que se salvan los enfermos Y el poder de Dios ya dejan Y el poder de Dios ya dejan Que se salvan los enfermos Que se salvan los enfermos Que se salvan los enfermos Y el poder de Dios ya dejan Y el poder de Dios ya dejan Y el poder de Dios ya dejan ¡Las finas de la salina, las salinas, no pasé a mí! ¡Las finas de la salina, no pasé a mí! ¡Las finas de la salina, no pasé a mí! ¡Suscríbete al canal! 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 Tan cierto como el aire que resfrió Tan cierto como la mañana se levantó el sol Tan cierto que cuando yo me voy Dios es aquí Tan cierto como el aire que resfrió Tan cierto como la mañana se levantó el sol Tan cierto que cuando yo me voy Dios es aquí Me puedes sentir tu alma de Cristo y santo Me puedes sentir muy dentro de tu corazón Jesús es aquí Si tú crees me puedes sentir Santo, Santo, Santo Mi corazón te adora Mi corazón te salve Mi corazón te salve Porque santo es tu Porque santo es tu Todos creemos que Dios es santo Todos creemos que Cristo de la gloria merece honra, adoración y alabanza Porque Él es santo, bendito sea Dios Por eso merece que a usted y yo le demos la gloria, la honra y la adoración Hasta acá nuestra participación Dejamos a mi hermana que está dirigiendo este servicio Dios bendito Aleluya Aleluya Puedes sentarse Alabado sea el Señor Hemos entonado esos preciosos Cantos a nuestro Dios Aleluya Porque todo lo que hacemos aquí Ya sea de hecho, de palabra Es para Cristo Jesús Aleluya Y sabe, amado hermano Aleluya Nos alegramos por los hermanos Bendito sea el Señor Es una bendición de parte de nuestro Dios Lo que se está haciendo Bendito sea el Señor Venía a mi mente Que hace 12 años, amados hermanos Yo también estuve en una En la ceremonia Bendito sea el Señor En mi boda Con mi apóstol Y recuerdo, amados hermanos Que allá afuera Está cayendo chupia fuerte Bendito sea el Señor Pero hace 12 años atrás Era una nevada Que se dejó venir en ese día Son cosas de la naturaleza Que solamente Dios tiene el control Y sabe, amados hermanos Recuerdo que por un instante Estaba yo temblando de frío Porque entonces era una iglesia Más pequeña Y sabe, amados hermanos Que mi papá me llevaba rapidito Porque ya no aguantábamos En los ríos O era bendito sea el Señor Estos hermanos Que están en ese lugar Aleluya Que era Él con cada nosotros Dios me le bendiga Amados hermanos Adelante En el nombre de Jesús Hermano Concedió en el nombre de Jesús